a la chacotera. Y es que a un hombre no le quedó de otra que envolver el cadáver de su madre en una sábana y luego ¿qué hizo? Colocarlo en una banqueta en el exterior de una casa junto a un llamado de auxilio. Esto ocurrió en Guayaquil, en Ecuador. Y aquí te presentamos pues algunas imágenes escalofriantes de verdad de lo que ocurre en Ecuador. El mensaje que dejó este hombre sobre el cuerpo decía, hemos llamado al 911 y no hay ayuda. La mujer de 81 años falleció el pasado jueves 2 de abril. Sin embargo, a pesar del aviso de la familia para que recogieran el cuerpo, el gobierno no respondió. Fue entonces cuando este hombre, el hijo de la mujer, auxiliado por los vecinos, tomó la decisión de dejar a su madre ahí. La puso en una banca bajo una sombrilla de playa. No fue hasta el sábado y luego de que la imagen de la fallecida trascendiera en redes sociales, que el cadáver fue recogido. Sí, se tardaron días luego de casi tres días precisamente que duró el cadáver afuera. Así la situación de Guayaquil. Les pregunto, ¿qué hubieran hecho en el caso de este hombre? Qué fuerte, qué fuerte lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo. Yo creo que como se esperaba, los servicios no son los suficientes, ni el médico, ni el de las funerarias. Entonces, ¿qué hacían con el cuerpo? Mucha gente dice, ¿cómo lo dejas en la calle? Era tu madre, ¿no? Pero imagínense la desesperación de la familia que tuvo que hacer este llamado de esta manera. Como haciendo así, hincapié, estamos, nos estamos muriendo, nos están dejando solos, ¿no? Yo creo que es un mensaje más allá de juzgar a la familia por llevar al cuerpo, ¿no? Sí, claro. Yo, perdón, yo tuve la oportunidad de viajar a Ecuador hace cinco años, a visitar varias ciudades y conocí a mucha gente y de hecho cuando vi yo estos videos, los tagué y les puse oigan, ¿cómo están? ¿Están bien? Una de ellas, Luisa Pita, que le mando un beso, me dijo, este, Jess, está muy fea la situación, yo tengo cuatro familiares muertos en sus casas. ¿Cuatro? Cuatro. Entonces, digo, les mando muchos besos, muchos abrazos, pero que también eso nos sirva a los mexicanos de ejemplo. No tienes que vivirlo tú tal cual aquí para creerlo, porque sigue habiendo gente que dice, yo no creo en el coronavirus, no, tenemos que tomar nuestras precauciones. Totalmente. Pues así las cosas en Ecuador y con el trasfondo. Así es.